Con tu móvil, adelante, Caro, dale. Bien, Lagarto, nos encontramos con Germán Daniel, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, y atentos porque si no se resuelve la situación que hay entre los farmacéuticos a nivel nacional y el PAMI, podrían dejar de prestar los servicios a los abuelos a partir de marzo. Convengamos que el convenio que había a nivel nacional entre las farmacias y el PAMI terminó el 31 de diciembre. El gobierno, obviamente con este cambio de autoridades, decidió pedirles una prórroga a las farmacias para que comprendan la situación y ellos comprenderlas también, pero lo llevan hasta marzo, así que en marzo es la fecha límite en la que el gobierno de Mauricio Macri cuenta para solucionar este conflicto, que obviamente aqueja a todos los argentinos y a los cordobeses, que son los que más aportan, Germán, porque el 17% es la provincia que más aporta a nivel nacional. Sí, Córdoba Capital sobre todo, las farmacias de Córdoba Capital son las que más aporte hacemos al sistema, lo que serían retenciones en otros sectores. Entonces lo que hemos planteado y le hemos dado como plazo es que en la próxima renovación del convenio se revean dos temas que son fundamentales para garantizar la sustentabilidad de la farmacia y por ende el servicio a los afiliados, porque una cosa trae a la otra. Y eso es lo que entendemos que el PAMI debe comprender, sensibilizarse con la realidad de la farmacia y justamente firmar un convenio donde las condiciones para las mismas sean favorables y le podamos dar servicio a los afiliados, porque entendamos que hoy el convenio está muy concentrado en las farmacias que pueden atender. Hoy la farmacia chica y mediana está haciendo un gran esfuerzo para dar un servicio por estos aportes, porque nos pagan más allá de lo que nosotros pagamos nuestros compromisos, o sea que financiamos el sistema y hacemos también aportes. Entonces situación que ha llevado a la farmacia chica y mediana a dejar de dar servicio. Y creemos que es justo que cualquier afiliado viva donde viva tenga acceso al medicamento. ¿Qué pasa con las deudas que el Estado mantiene a nivel nacional? Bueno, hablamos hoy puntualmente de Córdoba, ¿no? ¿Hay que refinanciar una deuda que tiene el PAMI con ustedes o está en el día? Bien, mira, justamente ayer se produjo para nosotros un hecho histórico, porque la primera vez que en años nos recibe PAMI. Entonces pudimos sentarse. La primera vez que la mesa tiene tres patas, diríamos, porque siempre con el anterior gobierno habíamos hablado con el Ejecutivo, pero nunca con las autoridades de PAMI. El Ejecutivo la verdad que nunca nos resolvió nada. Entonces ayer fuimos recibidos por el titular de PAMI, el doctor Regazzoni, y la verdad que con una buena predisposición, es como que entendía la real situación de la farmacia, entendía el esfuerzo que hacía la farmacia, y se comprometió que en la renovación del convenio se vean reflejadas mejoras para las mismas. Sí, Daniela lo escucha, Lagarto. Ah, sí, Daniela, buen día. Hola, Lagarto, buen día. Buen día, buen día. ¿El PAMI Córdoba tiene algún grado de autonomía o tienen que caer sí o sí en Buenos Aires para resolver estos temas? En la que es cuestión de medicamentos, es un convenio nacional que PAMI firmó históricamente con la industria farmacéutica, y la industria farmacéutica se sienta en una mesa de dos patas hasta este momento, como decíamos, defiende sus intereses, sus necesidades, que son muy ajenas a las de la farmacia, y baja esas condiciones de la farmacia. Y este convenio funciona así a nivel nacional. Este reclamo va a Buenos Aires, Germán. Exactamente, por eso nosotros desde el colegio, de manera muy ambiciosa, nosotros le habíamos pedido audiencia al señor presidente Macri y también al director de PAMI, y por suerte con los pedidos nuestros, más la presión que hizo la Confederación Farmacéutica, de la cual somos mesa directiva también, logramos que en el día de ayer fuésemos recibido por el titular de PAMI, como les comentaba, y se comprometió a ir pagando las prestaciones, y en el pago de prestaciones, hacer pagos adicionales para achicar la gran deuda que hoy PAMI tiene con la farmacia. Le hago una pregunta técnica. Sí. ¿Cuánto tiene de descuento un jubilado del PAMI cuando compra un medicamento, un afileado al PAMI, perdón? Hoy te diría, Lagarto, que en cuestión de medicamento, PAMI es la mejor obra social que hay. Sí. El promedio de cobertura, entendiendo que hay muchos medicamentos que se cubren el 100%, es el 86%. ¿86%? 86% el promedio de cobertura. Una cobertura alta. Y eso es lo que también hace que a la farmacia le cueste mucho atenderlo. Claro. Porque cada abuelo que va a la farmacia de cada 100 pesos deja 14. Claro. Y el medicamento cuesta 70. Y lo pagamos los 10 días. Y el atraso que tienen ustedes a veces de un año. Y hoy estamos cobrando con este pago que sacó PAMI, que descomprimió bastante la situación, que pagó 1.100 millones el viernes pasado, estaríamos terminando de cerrar las prestaciones de la primera quincena de noviembre. ¿De noviembre? De noviembre. Están 60 días casi atrasados. 70 y pico días. Y te recuerdo que nosotros esos medicamentos los hemos pagado los 10 días, de haberse dado la buena. Claro, sí, sí. Y el proceso inflacionario en el medio. Claro, se comen en el caso. ¿Y qué número le cerraría, digamos? ¿Qué número le cerraría en materia de tiempo para que las cosas sean más o menos normales, Germán? Según en PAMI, más o menos en 4 meses prometieron con estos pagos adicionales, los pagos normales, estar al día con la deuda que tienen con las farmacias. Y el plazo de renegociación, no sé si él se le pregunta. Sí. Y el fin de marzo serían los 90 días que el gobierno nos pidió, porque el gobierno venció el convenio, venció el 31 de diciembre. Lo que mejor me parece mal, le digo, para que a ustedes le funcione la rueda, digamos. Cierre. El punto de vista financiera, ¿cuál es el segundo plazo? Perdón, perdón, te había entendido, tengo un poquito de ruido por el viento. Pero no, nosotros mínimamente el pago de PAMI tiene que coincidir con nuestro compromiso. Por eso entendemos que acá el esfuerzo también lo deben hacer las droguerías, que son beneficiarios del sistema, darle un poco más de plazo a las farmacias, porque entendemos que al Estado le va a ser imposible por una cuestión hasta burocrática, pagarnos los 10 días. Pero bueno, la industria farmacéutica también a través de los adelantos que hace en nota de crédito, porque también es un convenio que no lo cobramos con plata, lo cobramos con nota de crédito, que es otro agravante que le sumamos. Pero bueno, creo que es un esfuerzo más comunado de todas las partes. Sí, la industria farmacéutica, la verdad que no se podrían quejar, porque no debe haber ningún industrial farmacéutico que sea pobre. Han hecho fortuna en este país, pero fortuna millonaria, gigantesca. Es decir que podrían trabajar con plazos un poquitito más accesibles, que plata no le va a faltar, no le falta ni le faltará, porque es una industria altamente rentable, con algunas excepciones de laboratorio chiquito, pero los grandes laboratorios en fortuna afanan con las drogas porque las cobran fortuna, cuando uno conoce el precio mayorista, original de la droga, te das cuenta que se están choreando por todos lados. Y además aprietan al farmacéutico, que es el último elabón de la cadena, para que pague día a día y el farmacéutico que está cobrando a 6, 7 meses, ¿cuál es el negocio? Sí, y déjame aclarar que justamente también este sector, el productor también que le pone el precio del medicamento, ¿no? La farmacia no es formadora de precios, el mismo laboratorio hace esa rentabilidad a la cual vos te referís, manejando todo el porcentaje de ganancia que va a ganar la cadena de comercialización de medicamentos. A todos le asignan un porcentaje, obviamente ellos se queden con el porcentaje más grande. La mayor tacada de la torta. Por eso la discusión que damos que ellos en esas situaciones pueden vivir eternamente y nosotros nos estamos muriendo día a día y que no lo vamos a permitir en esta renovación del convenio. Sí, me parece que en el caso de la farmacia, un tema que yo veo bastante de cerca, porque tengo amigos vinculados a esto, hay otra problemática que también me parece que es mucho más cercana, que es la de la ciudad. La instalación indiscriminada de estas mega cadenas que van reventando a los farmacéuticos de los barrios, que fueron los que primero fueron a colonizar esa zona donde no había nadie y se la bancaron ahí con los afanes y le instalan a 15 metros una, a otros 60 metros otra. Me parece que también en ese sentido debiera, ya acá en este caso me parece que el poder de esa cuestión lo tiene la municipalidad, debiera también ejercer algún tipo de controles y de cuanimidad. La verdad que es excelente la apreciación que haces, Lagarto, porque esto nos ha llevado también, lo vemos como una de las grandes preocupaciones y hemos presentado un proyecto de ley para regularizar esta situación, tanto en la provincia, que tengo entendido que ha tomado estado parlamentario, esperemos que esta nueva comisión de salud lo aborde al tema y entienda que es necesario para que la farmacia pueda dar un buen servicio, tiene que estar regulada. No prohibir, sino regular. Regular. Poner farmacia en aquellos lugares donde hace falta y no permitir en aquellos lugares donde ya hay un servicio. Pero si hay casos acá en el centro y en Nueva Córdoba, hay en el radio de 3, 4 cuadras, 3 o 4 de estas grandes, que limpiaron de lleno al resto, y ni hablemos en los barrios. Y después esto es lo que genera que a todo el resto le empiece a ir más o menos. Claro, por supuesto. Entonces después vamos a encontrar farmacia de turno pero sin stock. Claro, exactamente. Hoy la farmacia está utilizando el stock de la droguería para poder subsistir. Entonces cuando la droguería está cerrada, en el caso de un turno nocturno, no podemos atender por ahí urgencias porque la farmacia, el farmacéutico hace el esfuerzo, está de turno y no tiene stock para dar el servicio. Por eso creemos que debe el Estado participar y garantizar una sustentabilidad porque acá lo que se está dando es un servicio de salud, no es un negocio común, normal. Ustedes estuvieron resistiendo un tema similar hace poquito tiempo en Villa Allende, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Por suerte con resultado positivo. Pero bueno, la iniciativa del Consejo Deliberante era dejar sin efecto una ordenanza que a nosotros entender regulaba el sistema y era muy sano para todos los habitantes de Villa Allende, la querían modificar para permitir la instalación de otra que podía en cierta forma romper este equilibrio. Bueno, muchas gracias Daniel. Ojalá que esta ley provincial que está en Estado parlamentario no sea de alguna manera bloqueada por la Banelco porque ahí, viste, cuando entra y no. No, pero acá la única Meral de acá es bastante lamentable en su accionar, lenta, dudosa, cuando los temas son pesados y la única Meral no dice nada, miran para otro lado. Y este es un tema que compromete la salud de la gente. Se irán a animar los legisladores a poner orden como corresponde, a plantearle a los poderosos, porque acá es una lucha de poderosos, a plantearle a los poderosos, no, momentito. Los más chiquitos también tienen lugar en esto, se van a animar. Yo la verdad que tengo poca esperanza. Ojalá, hay algunos legisladores jóvenes ahora, ojalá, que no se dejen sobornar, porque esto se trata así, hablemos concretamente y me hago cargo de lo que digo. Acá funciona la famosa Banelco. Entonces ahí comienzan las presiones. Y o sentar en la mesa de negociación es la otra pata que le falta. Pero claro. Bueno, yo creo que hay fundamento de sobra para que cualquier legislador que esté ajeno a algún interés, que tenga realmente una mirada responsable hacia el lugar que ocupa, entendería rápidamente de la necesidad de regular este sistema. Y te vuelvo a repetir, se puede fundamentar tranquilamente que esto no es prohibitivo, que es solamente para garantizar un servicio esencial a todos los ciudadanos de la población. Por eso también agradezco, Lagarto, que ponga y a ustedes todos los... Y aprovecho y los saludo, medio tarde, pero a todos los que te acompañan ahí en el panel, de exponer estos temas, de hacerlos públicos, de que la gente los conozca, porque en realidad la gente son temas que conoce, que los padece, pero que nadie los trata y nadie los habla. Y creo que un poco que estos temas que son tan vitales para la población, se empiecen a hablar, se empiecen a instalar una mesa de debate, en los medios, ustedes que son los comunicadores sociales, creo que eso ayuda bastante y sobre todo expone el sistema si hay algún otro interés. Bueno, muchas gracias, Daniel, es muy gentil, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego.